¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mentime bien si me vas a mentir Pégame donde no pueda sentir Mentime bien si me vas a mentir Pégame donde no pueda sentir Mi voz tanto malcantó Por lo que quieras yo no dudo en pedirte perdón Y hoy otra vez así Sin palabras ni decidí No, no Y no sé bien ¿Qué es lo que hago aquí? Y no sé bien Mentime bien si me vas a mentir Pégame donde no pueda sentir Mentime bien si me vas a mentir Pégame donde no pueda sentir Mentime bien si me vas a mentir Méntime bien si me vas a mentir ¡Mengime bien! ¡Mengime bien! La vergüenza y el absurdo se conjugan otra vez No esquivo la derrota y asumo el revés Nada me cambiará Nada me cambiará El pasado fue perfecto y el futuro era mejor Pero justo en el medio algo malo nos pasó Nada me salvará Nada me salvará No me deses que no has más Y es que bruce más Dejándome atrás No ves que estoy Inmóvil, sin reacción Perdiendo la razón No veo solución Toda mi potencia me ha vencido Como todos, soy esclavo El oprobio me consume Todas las cárceles del mundo No igualan a mi nacido El noche sin luna Se me declara invisible Y se me confiere El silencio La respuesta en las plegarias Y en desvuelo vivo hoy Sucede que el deseo hoy planea una traición Nada me salvará Nada me salvará Abatido en penumbres Y entregado al rencor Amando en silencio Se deshace un corazón Nada me cambiará Nada me cambiará Y hoy marcho sin dirección Y es que bruce más Dejándome atrás No ves que estoy Inmóvil, sin reacción Perdiendo la razón No veo solución 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 Bosteas, 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 bosteas. Solo quiero ver lo que no puedes ser, solo lo que sé cuando me hago en tus pies. Solo quiero ver lo que no puedes ser, solo lo que sé cuando me hago en tus pies. La esperanza no se dio, mi conciencia ya sos vos Y el momento por tú no se esperó El dolor está en nacer, me convierto en el peor Maratones de silencio con el gol Yo no quiero ver lo que no puede ser, es todo lo que sé cuando caigo a tus pies Y yo no quiero ver lo que no puede ser, es todo lo que sé cuando caigo a tus pies El dolor está en nacer, me convierto en el peor Maratones de silencio con el gol Maratsones de silencio con el gol Yo no quiero ver Yo no quiero ver lo que no puede ser Todo lo que sé cuando caigo a tu ser Yo no quiero ver lo que no puede ser Todo lo que sé cuando caigo a tu ser Todo lo que sé cuando caigo a tu ser Principalmente por eso, porque es el comienzo de año En el cual todavía nadie está bien parado en el torneo Y la verdad es que los primeros puntos son muy importantes Más en esta cancha contra un equipo grande Que obviamente que es un equipo grande de la categoría Viene a estar ascendido y tiene aspiraciones me imagino que importantes ¿Cómo viste al equipo en este primer partido? Más allá que casi que mantuvieron la base del torneo anterior Sí, sí, hemos mantenido base y para nosotros es importante Creo que el partido fue bastante parejo En el cual tuvimos buenos momentos de juego Y algunos también malos Fuimos bastante intermitentes con el juego Me pareció que por ahí Ni siquiera en el momento de sacar la ventaja hicimos pie Pero creo que a lo largo del partido Tuvimos un cierto desjusticia con el marcador Creo que fuimos un poquito más No mucho más, pero un poquito más ¿Te gustó cómo jugó hoy el tridente de adelante? ¿Iñocci, Godoy Hill y Gauna? Espero bastante más del equipo entero No creo que jugaron muy diferente a lo que fue nuestro equipo en general Obviamente que esperamos más de todos Y Román igual, de A2 que ganamos Ahora se viene Lugano y el debut de local Sí, sí, otro rival importante En el cual la temporada pasan y podemos ganar Jugamos de local Y nada, para ser importante este triunfo visitante Tenemos que sacar los tres puntos de local Para hacerlo importante Sí, todavía falta un montón Recién arranca Pero siempre es importante ganar Un partido muy difícil aparte Sí, muy complicado por momentos Sí, sí, hubo un momento del primer tiempo Que tuvieron varias llegadas ellos Pero nada, pudimos sacar un buen resultado ¿Con qué te quedás? Creo que en el segundo tiempo Atlas fue netamente superior ¿Coincidís? Sí, 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 en el segundo tiempo hubo mucho orden Y pudimos concretar las que tuvimos Y tuvimos alguna que otra llegada Sí, y aparte ganaron la pelea en el mediocampo Sí, no sabíamos cómo jugaba el rival Porque no lo habíamos visto Y nos propuso mucha pelea Y por el momento buen juego en el medio Y aparte, digamos, era un rival que dejó jugar también Sí, dejaba jugar porque ellos intentaban jugar también Entonces por ahí se generaban espacios Como los dos intentábamos jugar Se generaban espacios para ellos y para nosotros Y por momentos también lo aprovecharon Pero bueno, pudimos sacar las ventajas nosotros Es un partido de los que no se da mucho en la categoría No, difícil La cancha aparte estaba bien A pesar de la lluvia y del estado del campo Estaba en buenas condiciones y se podía jugar Y el rival lo permitía también Un comienzo lindo para todos nosotros Que trabajamos mucho en la pretemporada para esto Bueno, hablábamos con Ferrario Argentino de Merlo Un equipo que también dejó jugar E intentó jugar Sí, intentó jugar Porque dejaba muchos espacios La cancha no estaba en tan mal estado Pero ellos intentaban Al igual que nosotros Pero que fuimos superiores a nosotros ¿Cómo terminaste? Cansado Porque te tuviste que hacer También algún Recorrer toda la cancha Sí, muy cansado Porque el trabajo mío Va a ser toda la banda De volante vas a hacer tres Y llegar al fondo Es difícil Pero hago lo que me pide el técnico ¿Con qué te vas más conforme? Con el rendimiento del equipo Sé que tenemos que mejorar mucho Pero esto fue lo que venimos a buscar nosotros Así que nada A seguir trabajando Y ir a buscar a Lugano ahora Bueno, porque aparte se da una cuestión Digo, me parece que son solidarios Los dos goles los hizo Román Sí, tratamos de jugar para ellos también Porque son los máximos referentes, ¿no? Pero nos da mucha mano Román Y gracias a Dios Pudo convertir los dos, ¿no? Te iba a decir Te disfrazaste de Gauna Pero ya estamos habituados Que conviertan goles Bueno Seré otro goleador entonces ¿Y vos? Sí, por ahí me parece que venís sumando Bastante Bueno, lo importante es por ahí Que sirva Que sirva para ganar Para dejar los tres puntos en Atlas Y bueno, un buen comienzo Venís convirtiendo Digo, es el esquema táctico Que te permite a vos llegar con posibilidades Sí, el Rata me da mucha libertad para jugar Que sabe por ahí de las virtudes de uno Y bueno, me deja decidir Ir para adelante Y una vez que le agarrás el gustito del gol No lo querés perder Y bueno, parece que me estoy acostumbrando ¿Con cuál de los dos te quedás? Con el segundo Con el segundo Porque fue una linda jugada Un lindo centro de julio Y fue la que nos terminó dando el triunfo Y después tú tuviste una más Sí, tuve una antes también Que me la sacó muy bien el arquero Por ahí yo no definí bien tampoco Pero bueno Por suerte convertí dos Que sirvieron para el triunfo Bueno, un paso importante Digo, más allá que es la primera fecha Que estamos lejos Del final del campeonato Digo, pero Empezar ganando siempre es importante Sí, como decís vos Siempre es importante Es el primer paso De muchos Y empezar ganando Y de visitante Con un equipo Que supuestamente va a ser Va a ser candidato A uno Lo deje incentivado Para todo lo que viene Es un equipo Que dejó jugar Sí, ellos también jugaron La cancha lo permitía También porque había muchos espacios Y bueno Creo que se hizo un partido De ida y vuelta Donde nosotros por ahí Tuvimos más situaciones Y terminamos concretando Más que ellos Bueno, se van conformes Se van conformes Con el rendimiento global Del equipo Sí, sí Sí, porque hicimos bien las cosas Tratamos de jugar La pelota al piso Que lo que primordiamos Es todo el campeonato pasado Y bueno Creo que empezamos Empezamos de una buena manera ¡Gracias!